Hola amigos, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y hoy les vengo a hablar sobre un tema sumamente importante para quien se encuentra ilegalmente en los Estados Unidos. Estamos hablando de la persona que al llegar acá viene sin documentos legales que les permiten entrar a los Estados Unidos y por lo tanto al momento que llegan desde el primer día empiezan a acumular lo que se llama presencia ilegal. ¿Cuál es la importancia de la presencia ilegal? Mucha gente desconoce de que al momento que una persona ha estado en Estados Unidos 180 días ilegalmente, él o ella ya no puede salir de los Estados Unidos aquí a mañana a buscar la reclamación, sea por trabajo o miembro de su familia sin incurrir lo que se llama el castigo de 3 o 10 años. Al momento que la persona está ilegal 180 días y él o ella sale y intenta volver tiene un castigo de 3 años y el que está ilegal un año o más tiene castigo de 10 años. ¿Qué se puede hacer para batallar y contrarrestar este fenómeno que se llama presencia ilegal? Una de las cosas que uno puede decir inmediatamente y paralelo a otros procesos que lleva a uno a la residencia se llama el asilo político. Si usted va a la sección de ley que cubre precisamente la presencia ilegal y los castigos de 3 y 10 años, usted ve en esa ley que hay excepciones y una de las excepciones que hay a que uno acumula presencia ilegal se llama el asilo político. Cuando una persona llega acá, sea por la frontera que llega ilegalmente o se queda ilegal después de haber entrado como turista, etcétera, él o ella si tiene caso de volver a su país en cuanto él o ella tiene temor de volver, sea por religión, sea por membresía en grupo particular social o haberse expresado políticamente, ustedes al aplicar al asilo van a frenar inmediatamente acumulación de presencia ilegal. Muchos están brincando la frontera en este momento por la desesperación que hay debido precisamente al programa del MPP, lo que se sabe o se conoce en inglés como Remain in Mexico. Este programa hace que la gente que desean ingresar a los Estados Unidos sin documentos ya no pueden aplicar al asilo, sino al aplicar al asilo son devueltos a México a esperar sus audiencias en una corte y en deportación. Pero los que están brincando a la frontera precisamente desesperados porque no quieren esperar ya en México o en Canadá si vienen desde el norte, ¿qué pueden hacer ellos para evitar de que ellos acumulan esa presencia ilegal en Estados Unidos? Introducir el asilo político. Y al introducir el asilo político, ustedes pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, se pueden ir haciendo la certificación laboral donde una empresa pide una persona para que lo vea y se hagan residentes en el futuro. No tiene que ser científico, no tiene que ser una persona estudiado. Una persona cualquiera que tiene por lo menos unos dos años de experiencia laboral en lo que fuera. Jardinería, flebotomistas, cocineros, carpinteros, etcétera, pueden ir haciendo su certificación laboral. Imagínese, usted es hondureño de Guatemala, de Colombia, de donde sea, llegas acá, tienes temor de volver a su país, introduces al asilo, no tuvo documentos legales para entrar acá. Y si usted combina ese asilo político con esa certificación laboral al mismo tiempo, paralelo, cuando sea aprobado su certificación laboral, se pueden hacer residentes, van a poder salir a la embajada americana porque como entraron acá ilegalmente, tienen que ir afuera a buscar el fruto del esfuerzo, no tienen derecho de hacerse residentes acá y van afuera y no tienen ningún problema en volver con su residencia en la mano. ¿Por qué? Porque nunca acumularon para esencia ilegal en forma de 180 días o más. Sumamente importante. Hay muchos cubanos que están brincando desesperadamente la frontera también porque no quieren esperar en México a su audiencia. Para saber más de estas cosas, comuníquese con nosotros. Para mí va a ser un honor en representarlos. Gracias. Gracias.